17 minutos de este primer tiempo acá en el parque, bolso cero, rentista cero, con un partido por ahora cerrado, donde da más clara la tuvo Vergesio, hace instantes y lo marró abajo del arco, la pelota que la saca el arquero Rossi, pelotazo largo para Villar y Salomón Rodríguez devuelve de cabeza a Polenta, Polenta, ahora Treza para Carvallo, Carvallo para el Torito, el Torito otra vez para Caballo, Carvallo para Marichal, ahí presiona Salomón Rodríguez y ahora se equivoca, Marichal, lo sé qué, la pelota que se viene rentista, peligrosamente ahora, con esta, después de una mala salida de Marichal, que venía bien y en ella la macaneó, la pelota que la tiene ahora el rentista, centro al área, gol de rentista, señoras y señores, increíble Mench, es toda de Marichal, o sea que es el fútbol así, 17 minutos buenos de Marichal, con seguro, con pelota, se lo veía bien y bueno, volvió el Marichal de los últimos partidos, una mala salida, se la dejó en los pies del jugador Acosta, centro al área, cruzado al segundo palo y la termina empujando, creo que el Moreno Paiva, ¿no? o quiere ser que la termina empujando, bueno, increíble, ¿no? Urreta Vizcacha, el número 7, Urreta Vizcacha, rentistas 1, nacional 0, goles cerrados son goles en gota, venimos a agarrar un gol abajo del arco, no podés usar esos goles si querés ser campeón, y después, a buscar adentro Mench, goles cerrados, goles en contra, errores defensivos que se reitera, reitero, un Marichal que venía jugando bien, las cosas como son, pero acá, la recontra la cañón. Sí, parece joda, ¿no? Lo veníamos de destacar, y en esta la deja corta, se la entrega a los pies del jugador Acosta, y lo otro, ellos tienen una, abajo del arco, la convierten, nosotros tuvimos una, abajo del arco, y lo erramos, entonces, en un partido que te cuesta mucho, que venís de no jugar bien, la verdad, es preocupante lo nacional, que pierde un acero por ahora, porque están revisando. La está revisando el VAR con Leodán González, atención, vamos a ver, no sé, en el replay, no lo logré divisar, no, hay un posible obse, no, apareció muy solo Urretta Vizcaya, vamos a ver, por ahora la está revisando el VAR, con el sistema de videovigilancia, por supuesto, con Servipor, querido Coro. Bueno, se han reiterado, se retiraron, se reiteran los errores de los últimos partidos, ¿no? Eh, este, pero bueno, la pelota que la tiene ahora el Colito Ramírez, el Colito Ramírez tocó para Fernández, Fernández que busca y pelea, ahora con el jugador Acevedo, quedó ahí disputando esa pelota, Fernández, en el número dos parada, lateral ofensivo, tocó para Treza en el centro, Gaby tocó y descargó hacia atrás para el Torito Rodríguez, va de frente, abrió la cancha para Treza, vamos Nacional, es Zunino, Zunino toca atrás para el Torito Rodríguez, la pide al pie Felipe Carvallo, sigue el Torito Rodríguez, lo manda a correr a Zunino, Zunino ganó la posición, la pelota que va por la derecha, lindo centro, ¡El Colito! ¡Gol! 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 De nuestro querido Nacional que empata en el momento justo a tiempo, a tiempo el Colito Ramírez, goleador de raza, los goles siguen llegando desde la cantera, inagotable, el goleador de raza, tirar al área que es gol, porque está ahí Colito, el Ramírez, Nacional 1, Rentistas 1, después de un buen centro de Zunino, que se la puso en la cabeza y en posición de nueve el Colito, con el parietal izquierdo, la mandó abajo, el post derecho de Rossi, ahora acá en el parque el partido está empatado, ¡Golazo! El Colito Ramírez, Nacional 1, Rentistas 1, Nacional, ¡Omás! Y si había algo para rescatar, es que había tiempo, Nacional y la virtud de pegar enseguida, de empatarlo, de levantar a la tribuna e ir a buscar el partido, a reaccionar, a meterla adentro bien por Ramírez, respondiendo tras un muy buen centro de Zunino, metiendo la pelota contra el palo, golazo de Nacional para empatar, ahora a seguir de largo. ¡Viviste el gol con pasión tricolor! Cuando queda muy sentido el camón, la pelota va para Carvalho, Carvalho para Marichal, ahí la pelota va para Zunino, buen pase para Fernández, que ahora aparece por la derecha, le va a encargar Lucas Moral, enganchó de la punta al medio, levantó el centro, de pecho ahora Carvalho se la entrega al Torito Rodríguez, que la gana, le queda Almeida, le pega, no, combinó con Vergesio, Vergesio pivoteó, descargó para Almeida, pizó la área, levantó el centro, pasado, rebotó, le quedó a Fernández, tasquea las pelotas, puede ser, el pase al medio, increíble esta pelota que tapa a Rossi, increíble la pelota que le tapó Rossi, allí a Felipe Carvalho se la llevó por delante, pase rastrero, de Fernández atrás, buscando a Zunino, el pase rastrero, Billy Carvalho le dio de primera y Rossi, no sé cómo la sacó, justo donde estaba el arquero era el segundo para Nacional. Sí, creo que fue la mejor jugada Nacional de partido, porque fue mayoritariamente a toques de primera, la combinación allí entre Almeida, Vergesio, el remate de Almeida, el segundo palo, el taco notable de Fernández, que en esta la hizo muy bien, para Treza, que era el que pisaba el área, la metió de primera hacia Carvalho, que definió también de primera una muy buena jugada Nacional, que merecía hacer gol, y Rossi apareció, para salvar el arco nuevamente de Red Titans. Hasta un gusto bolso, soy Maracó Carrasco, pidiendo la amiga Mila Pisa, que para Messi el intermedio va de regalo, Probalho está disparatado como la película, en el Prado, pedidos al 2-3-5-5-0-1-30, en Carrasco, Avenida Bolívar, esquina Boston, llamar 2-6-93-74. 37 del primer tiempo, acá en el parque, el partido está 1-1, abrió la cuenta, Uresta Vicaya, empató para Nacional, el colito Ramírez, trajo el centro de Zunino, ahora la rechaza fue la marichal, cuando se escapaba, y se venía peligrosamente, Agustín Acosta, por la izquierda, es lateral, que va a tomar en ataque, el conjunto del bicho colorado. Gol Ring TACAR tiene promociones, que no te puedes perder, reserva tu vehículo, y bienvenido a mejor experiencia, golringtacar.com.v El gran abrazo ahí, para Gustavo González, para todos los amigos de Gol Ring TACAR, que para esquilar tu auto ahí siempre, sirve la mejor experiencia, con nuestro amigo Gustavo González, que te recibe. La pelota larga, 13 años de Gol Ring TACAR, que se van a venir con buenas promociones, estén atentos, la pelota que Bergencio tira a la derecha, para Fernández, que intentó levantar un centro de tres cuartos de cancha, reventó a Lucas Morales, se pegó afuera, lateral que rápidamente toma Fernández, juegan para el Tolito Rodríguez, ahora para el Queque Almeida, en campo rival suben bloque nacional, mal pase de Almeida, ahora para el Colito Ramírez, la dejó corta después, lo faulean a Almeida, que iba a disputar esa pelota ahí con el número 17, el conjunto rival, con Acevedo, y logra la falta y estiro libre que Polenta ya juega atrás y sale nacional del bicho, Comarichal. Si tu negocio necesita importar o exportar, Transur es tu solución, el transporte de cargas terrestres, Transur facilita el comercio exterior con países, no dejes abastecer mercados, transur.com.ui 099-685-675. Voy contigo Gonzalo. Calienta el banco del surprete de Nacional Bernatena y la borda, Candio, Piri, Trasante, Monsello, Campo, Gutiérrez, Cantera y Vecino. Informó Cativir, hermanos, en promoción de sus inimitables extras. Pelotazo largo ahora que va a rechazar Polenta, le gana el duelo individual a Salomón Rodríguez. Ahora Polenta levanta la cabeza, pelotazo largo buscando a Vergesio, de arriba disputa la pelota con Marela. La pelota pasa por encima de ambos y le queda allí el jugador, ahí el jugajunto le va el Morales. Luca Morales para Paiva, Paiva a la mitad de la cancha, ahí intenta combinar con Villar, corta bien Marichal, ahora le quedó el colito Ramírez, tocó para Fernández, vamos por esta. Leandro Fernández pasa a la mitad de la cancha, vamos por esta. La tiene Fernández por el medio, vamos por esta. Abrió para el colito Ramírez, vamos por esta. El colito Ramírez levanta el centro para Vergesio, pivotea, Trastavilla y se cae. ¡Penal, penal, 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 penal! ¡Penal para Nacional, señoras y señores! ¡Buen anticipo ofensivo! ¡Buen anticipo ofensivo! De Alfonso Treza se lo llevaron por delante, Menchi. ¡Vamos por esta, te dije! ¡Penal para Nacional que tiene el segundo! Bueno, la chance de Nacional con un penal para convertir, para que el capitán se saque la mufa Nacional. Una buena jugada que arrancó como un buen pase de Ramírez en la mitad de la cancha hacia Fernández. Fernández se la devolvió a Ramírez, el centro que la retuvo Vergesio y tres anticipó a Rodale, que lo bajó, cometió penal, tiene la chance de seguir de largo el decano sobre el final del primer tiempo. Tafiril, compañero químico, de hace 20 años, siempre junto al productor uruguayo, Tafiril, su mejor opción de defensivo de cultivos, www.tafiril.com Le va a pegar a la pelota Gonzalo Vergesio, que va a querer romper la racha. Penal recontra, claro. Recontra, claro. Penalazo. Para ser bien gráfico, le va a pegar a la pelota Vergesio, que quiere romper la sequía y la quiere mandar a guardar. Tenemos la posibilidad de los 40 minutos del primer tiempo de ponernos a ganar. Perdíamos 1 a 0. Nacional tiene la chance, nos pide Vergesio de ponerse a ganar. Vamos por esta, Bolso. Le va a pegar a la pelota Vergesio. Vamos por esta, Nacional. Vamos por esta, Bolso. Le va a pegar Vergesio, manos en jarra, cuatro pasos. Vergesio. El arquero rebota, Vergesio lo robó. Lo robó, lo robó, lo robó. Polvo, la mojada. Polvo, la mojada para Vergesio, que tiene una bufa bárbara, Mench. No, tremendo, ¿no? Tremendo lo de Capitán, que está pasando un momento, la verdad, hay que ir a una bruja, porque le pegó fuerte, al medio, rastrero, quizás no tan fuerte, pero el arquero con su pie se la saca y en el rebote se lo comieron allí, no pudo definir. Y bueno, Nacional tuvo la chance de seguir de largo y lo que nos cuesta, lo que nos cuesta plamar en goles las situaciones que vamos generando. Y a eso sumar el general rebote, Vergesio le pega al medio, fuerte, el rebote, y en lugar de definir de primera, de pierna zurda, bueno, ahí lo anticipa el club, sí, sí, lo anticipa. Pensé que le había parado, ¿no? En el replay, no, le quiere pegar de primera, pero, bueno, está pasando un momento que no nos tiene acostumbrado el capitán, lógicamente, no, no estamos acostumbrados a una racha tan negativa en cuanto a estar peleado con el gol, Vergesio tuvo la oportunidad para ponerse a Nacional y ganar, tras hacer un tiro penal bien cobrado, tras falta sobre Treza, pero lamentablemente el duelo individual se lo ganó Rossi al capitán Vergesio. Toda la ropa nacional en la nueva camiseta celeste en la concesión Time Out en otro día local, Cordón, Unión, Go, Espacio Molino, Centro, La Piedra, Pazanduy, en Punta Shopping, envíos al interior y exterior, triple l.timeout.com. Uy, si aire acondicionado hablamos, tenemos la solución de ir con refrigeración, atendido por sus dueños, seriedad y profesionalidad, venta, instalación y servicio de todas las marcas en todo Uruguay, contacto 099-30-3511, aire acondicionado, el frío comercial de ir con refrigeración al rival, se le gana su mano. Bueno, que no convierte desde la tercera fecha, ¿no? Sí. Y que el gol lo hizo de penal ante Sudamérica, en el Viera, y no convierte desde la tercera fecha y estamos en la octava. Claro. No es normal. No, no es normal. No, 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 Y aparte se lo nota en los últimos partidos que, este, yo no sé si tiene algún problema físico, alguna lesión que arrastra, alguna dolencia, pero no lo veo al 100%. No, 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 no es el mismo, por lo menos Vergesio, que era un toro, realmente uno lo ve, algo, quizás un poquito disminuido, pero se le tiene que abrir el arco. Yo tengo fe que en este mismo partido se le puede abrir el arco, porque hay que bancarlo al capitán por tanto que nos dio, y bueno, esta racha ha sido bastante negativa, tiene que levantar hoy Vergesio para estar pronto para el Clásico. Ojalá, ojalá que bueno, pueda Vergesio romper esta malaria, esta racha negativa en cuanto a estar peleado con el gol y pueda convertir en este partido donde ya erró un gol abajo del arco, increíble, el gol que erró, a los 10, 12 minutos y ahora el PNAE. Bueno, el partido está parado, está muy sentido, el arquero Rossi hace varios, hace un par de minutos que está parado el partido. Arriba Serigana, sumando puntos, ahora con tu tarjeta de crédito, BBVA también sumas, acumula puntos con tus compras y cajeros por experiencias sorprendentes, cada día más gente elige Quirubín, son visantes cabulín polvo, cablico para lavarropas, Quirubín tiene un máximo favor de limpieza por calidad y resultados, elegí Quirubín, chorizo, etcétera Catibili, siempre invitados, nunca igualados, Catibili, Catibili, al estadio, vino todo el mundo, vino Moreira, vino Menchi, vino Faisán, vino Faisán, un buen amigo en tu mesa. Bueno, sigue parado el partido, aprovecho para nuevamente saludar al plantel de básquetbol que hoy estuvo aquí en el parque, saludando a la hinchada, porque Ceci, mañana debusta nacional en la Liga Uruguaya de Básquetbol ante Truvil. Esa sí estuvo aquí en el parque central para darles el saludo para el debut de mañana veintiuna quince ante Truvil de visita. Adrián Moles Infantiles, año de experiencia en elaboración de muebles para niños y bebés, trato personalizado, calidad de precio, cero novedo, tres catorce, siete siete cinco, seguinos en Facebook e Instagram, Adrián Moles Infantiles, si buscas especialista para la fabricación de estructuras y galpones, Metal Fix, con más diseño y experiencias, apuntarse a la excelencia, un buen servicio, Metal Fix, por más información, contactanos, cero nueve cuatro, seis sesenta, tres diecisiete, o en Metal Fix, punto Uy. Decime Gonzalo. Bueno, se lo ve muy molesto, Martín Liguera, con todo el tiempo que está haciendo el arquero Rossi, espera que, bueno, por lo menos de siete minutos de descuento, y ahí va, Leodán González, hablá con Liguera. Señoras y señores, bueno, atención, estaba diciendo Cecilia Caputi, que lo llamaron a Leodán González en el bar, parece que pudo haberse adelantado Rossi, cuando tiró el penal Bergesio, se adelantó el arquero Rossi, y es lo que fue a ver Leodán González al bar, ¿qué pasaría en el caso de que se confirme que se adelantó? ¿Se patea de nuevo? Sí, se patea de vuelta. Tiene que tener el arquero un pie en la línea para que sea válido, y si no, se patea de nuevo. Está revisando, cuando el Barça te llama a revisar, es que el Barça entiende que se adelantó. Exacto, exacto, y esto es muy claro, es, o tiene por lo menos un pie en la línea, o no lo tiene, no hay, tiene media suela, entonces creo que si el Barça lo llama es porque efectivamente ahí está repitiendo la jugada, no, el golero no tiene los pies. Bueno, están revisando, si hay invasión, invasión hay, ¿no? Hay invasión y el pie del arquero, ¿no? El pie del arquero parece estar en la línea. Bueno, señoras y señores, acá en el parque se va a patear de nuevo el penal, Leodán González fue llamado por el bar, está Fedorzug en el bar, lo llamó Fedorzug, Leodán revisó y el penango patea de nuevo y va otra vez Vergesio. Bueno, otra chance, ¿no? Y decía, ojalá se le dé este mismo partido, qué divino, otra vez un penal para Vergesio, dale capitán, metela adentro, rompe la mufa que te precisamos. Y escuchen. Olé, 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 Vergesio, Vergesio, grita la hinchada dándole ánimo al capitán. Y es doblemente importante porque justamente Vergesio no llega a poder definir en el rebote porque el que lo marca es el jugador que ha invadido, o sea que es súper válido que se patee de nuevo. Bien, bien los jueces entonces. Vamos Nacional, como dijo el Menchi en este propio partido, Vergesio tiene que sacarse de la mufa, tiene que quebrar la racha negativa en cuanto a estar peleado con el gol. Tiene la posibilidad de patear el penal de nuevo, uno a uno el partido. Vamos Nacional, va el capitán Vergesio y lo erra otra vez, señoras y señores. Lo ataja Rossi, definitivamente la mufa es grande. Siguiente negocio, necesito exportar Transur esta solución en el transporte de cargas terrestres. Transur facilidad de comercio con países, no dejes abastecer mercado, transur.com.uy 099-681-675. Bueno, lo pateó, lo pateó muy mal, muy anunciado, suave, al poste izquierdo de Rossi que le recontra adivinó la intención, desconocido Vergesio. Sí, yo creo que el primero no lo patea mal, fuerte al medio, ratrero, el golero con la punta de los pies, pero este sí, anunciado, abre el pie, se anuncia sobre el segundo par y lo patea muy suave, algo que no es costumbre del capitán, por lo menos pegarle despacio no es costumbre. Serviport, Servicio Seguridad y Vigilancia, con los bastantes estándares, cliente, tecnología, su casa, edificio, empresa, buenas manos, 2408-0208-serviport.com.uy. Bueno, señoras y señores, acá en el parque, el bar llamó a Leodan y el penal se va a patear otra vez, algo totalmente típico. Ay, 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 ¿quién lo banca ahora toda la semana? Si hay un reglamento, hay que cumplirlo, después veremos si tenemos que modificar el reglamento, habrá que ver, yo calculo que esta vez será por la del adelantamiento del golero, pero bueno, si hay un reglamento, hay bar, hay que cumplirlo, ojalá esta vez Vergesio no erre. Y no va Vergesio, es que no va Vergesio Menzi, le sacaron la pelota al capitán y le dijeron, no, no, no estás bien, no estás bien, me parece acertado, ¿no? Sí, está bien, está bien. Me parece acertado. Me parece un penal muy condicionado, ¿no? Claro, les damos una, está, Vergesio acepta y la pelota se la sacó Fernández, eh, va Leandro Fernández que le dijo, Vergesio, pará, Gonzalo, estás en una mala racha, no arriesguemos, no, 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 voy yo, va Fernández ahora a patear el tercero que ojalá sea la vencida. Frocom, ahora en la UAM, en la esquina de la logística y bueno, las cosas como son, por algo hay un reglamento, Menchi, ¿no? Sí, es lo que decía, ¿no? El reglamento está para cumplirse, esta no es la primera vez que pasa que yo veo que con el VAR los penales se repiten, se repiten, bueno, le tocó a Nacional, si fuera, a ver, si no lo hicieran a patear de vuelta nos estaríamos quejando nosotros que goles adelantó. Ahora hay amarilla para Andrés Rodales, el capitán de Rentistas, que no para de protestar, ahora se demora, se hace todo lento, van 49 minutos de juego, no sé si hubo... ¿Sabes cuál fue el primer? El primer penal se pateó a los 41. ¿Eh? A los 41 se pateó el primer penal. El primer penal en los 41, me aporta el Menchi, y van 49 minutos de este primer tiempo, el partido está 1 a 1, tercer penal, los primeros dos, lo Ró Vergesio, tapó el arquero Rossi, pero fue llamado el VAR a Lodán González, lo anuló por invasión en el primero y en el segundo, creo, por adelantamiento el arquero, ¿no? Y ahora, va Leandro Fernández, el capitán Vergesio, en mala racha, le dijo Leandro, le está, déjamela a mí, ya rastedó, va Fernández, vamos Nacional, la tercera será la vencida, ojalá, vamos Bolso, vamos, Nacional por pasar al frente, va Leandro Fernández, pierna derecha, ¡Gol! 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 y Nacional lo va, acá en el parque, la tercera fue la vencida, se abraza Fernández con Vergesio, en un gesto de compañerismo, como diciendo, Gonzalo, vamos arriba, déjamela a mí, y Fernández la mete, abajo, el post derecho de Rossi, y acá en el parque, Nacional lo da vuelta, perdíamos, 1 a 0, ahora Nacional lo dio vuelta, Fernández, tiro penal, Nacional 2, Rentistas 1, Nacional lo va, y no estaba para el capitán, la agarró Fernández, la tercera la vencida, gol de Nacional, que sigue de largo, pasa a ganar 2 a 1, y el emotivo abrazo, y tan necesario, entre Fernández y Vergesio, en una muestra total, de compañerismo, ojalá que esto haga levantar al capitán, que gane en confianza, y ojalá se reencuentre con el gol, en este partido, para que Nacional pueda ganarlo, viviste el gol, con pasión tricolor, vamos Nacional, y la hinchada también, el corner, la pelota al área, gol de Rentista, increíble, increíble, la pelota al área, en el área chica, le cabecean a Martín Rodríguez, que para mí, tiene responsabilidad en el gol, no sé quién pierde la marca, hay gol de Rentistas, a los 6 minutos, el número 9, Salomón Rodríguez, a los 6 del primer tiempo, un centro, pasado, al segundo palo, Rodríguez, tira el manotazo, se queda sin nada, con las manos vacías, y Salomón Rodríguez, en el segundo palo, cabecea, y la manda a guardar, Menchín. Insólito, ¿no? Insólito el gol, que se come Nacional, un partido tranquilo, que no se nos había venido, pero lo de Rodríguez, un error capital, ¿no? Un error capital, le pide la pelota, a la espalda de él, pierde así, la referencia de marca Nacional, confiado que el arquero, la iba a agarrar, y la verdad, un gol, que pega, otro gol, que nos comemos, por un error defensivo. El que pierde la marca es Zunino, ¿no? El que pierde la marca es Matías Zunino, y Rodríguez, tira el manotazo, y se queda sin nada. Entre Zunino y Rodríguez, los errores, en esta jugada, para el gol de Rentista, que empata el partido, y otra vez más, arremarla, con el corazón en la mano, sufriendo, como ha sido la tónica, en este torneo que os una.